Para recordar, nosotros comenzamos la auditoría los primeros días de enero de este año. Ya tenemos casi el 60% de los comedores merenderos y copa de leche habitados. Esto significa que tenemos un contexto de casi 900 instituciones conveniadas con la provincia, lo cual ya superamos 400. De esas 400 tenemos un dato muy preocupante, que ya suspendimos más de 160, lo cual implica que hay un alto grado de regularidad. En ese sentido, nosotros queremos dejar claro varias cuestiones. Primero que nosotros nos cortamos por cortar el recurso. A todos los hemos convocado, en el caso de que debían rendiciones por 6, por 5, por 4 meses, se los convoca la institución, a los titulares, vemos si se puede poner en condiciones, y si se pone en condiciones, continuamos con el programa alimentario. En el caso de que no, se suspende el pago, porque es un recurso que se destina y debe distribuirse mejor. Ahora, en el caso de que hemos encontrado graves irregularidades, como ir a un lugar donde debería existir un merendero, copa de leche o comedor, hemos encontrado un espacio público, denominado plaza, en un barrio, donde hemos encontrado un domicilio particular que nada que ver tenía con un comedor o copa de leche, hemos encontrado depósitos vacíos. Bueno, hemos encontrado muchos lugares inexistentes. En ese sentido, también directamente se suspende el pago. Nosotros eso lo hicimos ya en mes de febrero, denuncias de la justicia, porque, bueno, justamente son irregularidades graves, como deber de funcionario público, tenemos la obligación de denunciarlo, y bueno, será parte del trabajo de la justicia avanzar con ese tema. Desproligidad por un lado, y fantasma es inexistente por otro. Desproligidad y fraude al Estado. Entonces, entre el fraude al Estado, nosotros hemos denunciado ante la justicia. En el caso de desproligidad administrativa, hemos convocado a las instituciones para que se pongan al día. En el caso de que no vinieron ni siquiera, bueno, obviamente se suspende. En el caso de que se ponen al día, continuamos con el programa alimentario. La mayoría son del sur de la provincia, por una cuestión de conglomerado, de densidad poblacional, de cantidad de instituciones. Y en el caso del centro sur, si bien hay un número alto en porcentaje, bueno, seguramente también con el 100% de la auditoría vamos a dar a conocer nuevos datos, y también vamos a generar marcos de transparencia institucionales que nos permitan control ciudadano y otras herramientas que nos permitan también tener una mirada mucho más participativa y que el Estado tenga su rol de intervención en este sentido. Ante cada irregularidad que nosotros vimos, con informe profesional, de personal de planta, geolocalización y fotografía, eso siempre lo tenemos a disposición porque justamente es el respaldo de lo que estamos haciendo de importante de lo que es la auditoría, sobre todo de las transparencias. Entonces esa vinculación será lectura posterior a lo que termine la auditoría.